hola chicos bienvenidos a mi canal edluxcerdos y hoy estamos en un nuevo vídeo en el que bueno nos sentamos vale nos cogemos nuestros cereales y empezamos el vídeo vale antes de nada quiero decir que te suscribas vale pues que te pases por por mi por el botón de like vale y ya que estás si quieres puedes descargarte este texture pack y diréis cuál es este texture pack vale este texture pack es nada más ni nada menos que pues digamos el nuevo texture pack de minecraft vale no es clickbait es de verdad pero solo que yo lo he traído en minecraft pe vale diré que está actualmente en ordenador pero en minecraft pe no entonces pues yo me lo he descargado por internet vale tendréis el link abajo en la descripción y bueno vamos a empezar a juzgar a este nuevo resus pack vale bien como podemos ver las partículas que llevo son saturación vale es para que no bueno para que no tenga hambre vale entonces bueno vamos a ver un poco los bloques vale la roca la veo bastante 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 redondita no digo que no me guste es más mi impresión es bastante buena con la roca bien la losa de piedra telita es un bloque que me encanta o sea antes era un bloque que a mí no me gusta pero veréis como ahora no habrá cambiado la losa y estaré aquí quedando mal antes este bloque no me gusta y este así como más suave me encanta me encanta bueno está bien está bien está bien me gusta mucho más este evidentemente pero el stone brick con trepadoras pues bueno está bien está bien el stone brick así rato también mola mucho este bloque yo creo que así no me termina de gustar pero bueno vamos a aceptarlo este otro tampoco me termina de gustar pero bueno vale está aceptable vamos a ver si las partículas han cambiado si han cambiado bien eh por otra parte aquí este bloque el bloque de madera vale como veis diréis cuál es el cambio que le han hecho bueno el único cambio como podéis ver es que es más redondito vale aquí también lo podéis ver todos los tipos son más redonditos más claritos más suaves vale bien el ladrillo no está nada mal me gusta la piedra no le doy ningún cambio tal vez tal vez lo han suavizado un poco el granito tampoco le veo ningún cambio así de cerca y esto tampoco a ver si de lejos no a la diorita si que le han hecho cambios a esto no pero al bloque este si me gusta mucho que tenga los bordes así más marcados estos bordes de por aquí están muy guay y bueno a la de cita tampoco le veo ningún cambio la tierra igual que antes esto también igual que antes también igual que antes esto también igual que antes la terracota tal vez la han suavizado un poco no sé yo le veo igual la terracota la verdad pero bueno supongo que la habrán suavizado bien el arenisca uno de los mayores cambios vale me encanta me encanta este toque de arenisca así más redondo me encanta bien aquí tenéis otro bloque de arenisca también me gusta este pues mira como el de siempre pero más redondito este me encanta es mucho más anaranjado o sea el cambio que le han hecho la arena roja vale que es esta vale aquí tenéis arena roja me encanta o sea no es tan naranja tirando pa rojo sabes ahora es naranja naranja sabes bueno las arenas que no están nada mal la grava está más blanquita más detallada más real se podría hacer un planeta de luna con este material se podría hacer perfectamente un planeta de una luna sabes madera bastante chula me encanta esto me encanta esta manera también uff a ver me gusta pero bueno vamos a aceptarlo me gusta pero no del todo o sea me encanta esta parte de aquí pero esto que se ve así tan borroso no me termina de gustar bueno pues esta parte esta otra vale también han cambiado me gusta me gusta me gusta vale venga las las bueno las cosas de infierno vale los ladillos me gustan más oscuros creo la netherrack también está bien la arena de almas me encanta un cambio bastante bueno la verdad es que increíble increíble con la netherrack bien aquí por otra parte de la vez no ha cambiado absolutamente nada vale venga por aquí otra parte de las escaleras todas más redondas me gustan vale son como la madera de antes me gusta todo lo que veo me está gustando este cambio bastante radical me gusta uy las slabs esta slab me encanta me encanta si entonces otras slabs por aquí también esto por aquí también bien me gusta me está gustando lo que veo el mar el cuarzo también le he visto algún que otro cambio mirad ahí está más suave uff vale está guay este mármol está guay pero este demasiado como que demasiado columna no excesiva demasiado columna esto este cambio me gusta vale es bastante guay parece un campo un campo de lo de fútbol si os fijáis bien pero aquí carbón me gusta que le hayan puesto como esto así más como que se arrastra el carbón sabes más denso ehh uff el hierro como siempre me encanta el oro uff uff no me gusta mucho bueno me encanta pero esto osea esto que es tío que como que se junta estos dos ores y es como un corazón sabes como que tiene el corazón del ore osea como que resalta más los diamantes también me encantan resaltan mucho más el ápice lazuli como siempre me encanta la redstone me encanta sigue con sus partículas con este centro que todos tienen ahora no se porque la esmeralda nunca falta y wow este cambio este cambio es bastante bastante drástico me encanta la obsidiana ehh muchos youtubers han dicho que no que no gusta la obsidiana a mi sinceramente me encanta me gusta más que la anterior la verdad me gusta más esta obsidiana que la otra pero bueno el hielo también me encanta churísimo el hielo compacto también la nieve muy guay limestone no he podido apreciarla demasiado ya que no he ido muchas veces al end ya que pues no he encontrado el stronghold o por lo que sea esta bien esta bien no le veo mucho cambio a la de antes pero bueno en fin por aquí tenemos las vallas bien aceptables vamos a ver el nenúfaro en la mano wow uff hay un leve cambio entre lo que tienes en la mano y lo que hay aquí fuera eh me gusta mucho como se ve el de fuera evidentemente pero como el que está en la mano es como demasiado no sé el bloque de oro demasiado cargado no me gusta pero bueno se puede aceptar bloque de iron como siempre muy bien eh uff 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 el bloque de diamante no me gusta nada pero literalmente eh la primera vez que digo que el diamante no me gusta lapisláfori me encanta carbón me encanta esmeralda mejor que mejor el conjunto que han hecho con la esmeralda que el que han hecho con el oro el bloque de redstone me encanta aquí pues la nieve chula oh yeah el cristal transparente al fin al fin no sabéis la de tiempo que estoy que pienso es que por qué no dices me crafteo un cristal si está rayado es que pa que pa que si no veo a través del macho está rayado tío no lo veo y esto así transparente me encanta 100% transparente así me gusta bien la piedad luminosa un gran cambio pero me gusta me gusta bien esto supongo para que veamos las trepadoras bastante wey aquí la escalera la escalera tiene un cambio bastante raro se podría decir pero me gusta aquí una esponja vale esto qué es tío o sea esto para mí qué es o sea claro es verdad han hecho el cristal transparente y luego aquí claro como que el cristal transparente es transparente esto lo han hecho transparente no me gusta nada de verdad eh es lo que más odio hasta el momento no me gustan nada las puertas por qué manía tengo con hacer esto pero bueno me encantan esta puerta también me encanta esta de aquí no me gusta mucho la vedul ya lo sabéis pero bueno la de jungla bastante bien bastante bien esta más redonda tiene que más cambio tiene bueno la de hierro bien aquí tenemos las trapdoors aquí tenemos una trapdoor de hierro me encanta la trapdoor que se le marque tanto los lados sabes así por aquí las vallas bueno pues como siempre han estado espectaculares las puertas es que la madera es siempre igual vale muy redondita más suave muy chula vale vallas de hierro un nuevo bloque ufff 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 no no sé no sé no me termina de gustar la cama más realística me encanta que bueno vamos a parar de poner encima me encanta que tenga el cojín este que bueno que tiene aquí encima no lo puedo hacer aquí que tiene aquí encima vale es más realística tiene incluso la marca la línea de las sábanas los libros bastante guay un cartel pues como siempre y bien aquí tenemos más más arenisca que no sé muy bien por qué el creador la quería pero bueno supongo que para que viésemos la diferencia aquí hay más vale arenisca un cuadro vale mola la mesa de crafteo la mesa de crafteo más redonda mola sinceramente me mola mucho eh uff el corta piedras que no no sirve para nada eh cofre cofre trampa horno el horno más redondito uff no me termina de gustar estandarte para pociones bastante guay el caldero muy guay bloque de notas el bloque de notas mola mucho por cierto el caldero me encanta eh no sé si a vosotros también pero a mi me encanta bien el portal del en guay los yunques guays uff por aquí las flores las podemos ver aquí un poco por encima me encantan esto por aquí esto por acá esto bien bueno mmm no sufre mucho cambio pero está bien wow las sandías sufren un gran cambio me encantan esto también me encanta vale las calabazas también me encantan vale esto bueno un poco inaceptable no hay ningún cambio vamos yeah venga balas de eno molan mucho todo esto ah vale se ha puesto para que no crezcan wow el de abedul sufre un gran cambio y parece más grande incluso vale bastante guay las setas me encantan las las hojas que están ahí bien las cabezas no veo mucho cambio bueno excepto la del wither y el del esqueleto que están aquí cicatrizadas por arriba y por los lados pues tiene como esta cresta así extraña wow oh yeah mi bloque favorito a partir de ahora un mop spawner uff mucho me mola mucho la mesa de grafteo también las lanas las veo como siempre sinceramente y bien vamos a pasar ya ahora sí que sí a los objetos bueno lanas el reloj como siempre super ahí a tope las shears wow cambian bastante la verdad el mechero como siempre caña como siempre el arco como siempre la red wow la nimta bastante más iluminada vale tnt bastante guay wow los cubos así más redondos uff no me gustan eh fíjate lo que te digo que no me gustan bueno armaduras para caballos y bueno aquí tendríamos el sitio de los mobs vale que oye no están porque me daría mucho laja a la hora de pues enseñaroslo todo y vamos a ir más o menos a lo más esencial las armas no cambian vale aquí están todas las armaduras que tampoco terminan de cambiar mucho vale esto es lo que más cambia para mí vale un par de wow esto no me gusta nada resalta demasiado hueso vale los huesos mal mucho vale wow el cuarzo me encanta eh el cuarzo ahora mismo me encanta azúcar cuero vale pedernal uff vale está bien cuenco ojo los cultivos vale las flechas pues como siempre vale vamos a ver los cultivos vale el trigo uff no parece trigo esto yo lo veo y digo esto son hierbas secas la verdad las calabazas los merones esto es remolacha verdad si remolacha ojo los huevos que han cambiado un montón las zanahorias también wow drástico cambio en las manzanas chicos se viene vamos a sufrir bastante sobre todo los fans de las manzanas de oro y manzanas de nuts sufren un gran cambio los salmones bastante guay no me gustaban los salmones anteriores tengo que decirlo y cocinado bueno bastante guay todo esto bastante chulo vamos a ver la zona de los cultivos esto ya me lo estoy saltando un poco más esto que es a ver que es esto patata patata venenosa a estos son patatas esto es zanahoria wow me va a costar un poco saber que cual es cual bien bueno pues ya no veo mucho más cambio la verdad si cambio que diga super radical esto es polvo luminoso verdad dime que si piedra brillante bueno algún que otro cambio en las pociones que son más brillantes y bueno chicos hasta aquí esta revisión del nuevo texture pack vale en mi opinión general me mola mucho vale evidentemente me va a costar me va a costar pues adaptarme vale porque yo yo siempre he estado con los texture packs de siempre vale muy bien buena definición aquí tenéis las cañas de azúcar que no les he enseñado y bueno aquí me despido vale espero que os haya gustado este bueno pues esta este pequeño tutorial o como lo queráis llamar vale recordad que tenéis los wow me acabo de salir y eso no es nada bueno los links en la descripción vale recordad que tenéis el link de la descripción de como descargaros el mapa vale y bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo si es así por favor dadle a like comentad y bueno ahora ya si que si vale de verdad por favor compartidlo con vuestros amigos para que se lo puedan descargar sobre todo para jugadores que tengan el Minecraft P ahora si que si nos vemos en la próxima adiós